Super Zengue, México A partir de este momento A partir de este momento Los beats pertenecen a Super Zengue, México 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 3, 3, 2, 1 Bienvenidos Uno de los mejores conceptos está por iniciar Está por iniciar Toda la tecnología conectada a tus sentidos Todo, absolutamente todo lo que tú estabas esperando Por fin ha llegado Por fin ha llegado La experiencia máxima en audio, iluminación y video Para ti Ahora es turno de complacerte Hasta en el más mínimo detalle Comienza la secuencia regresiva Y aquí da inicio Uno de los proyectos que ha alcanzado la cima Gracias a tu preferencia Por el puro placer de ser Super Zengue Y la magia está a punto de iniciar La empresa líder en el ramo del entretenimiento Trae para ti Solo lo mejor Super Zengue Super Zengue Por el puro placer de ser A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Queremos ver la banda con la mano arriba El que no levante la mano es que no se vino a divertir ¡Arriba! La manita arriba de toda la banda El que no levante la mano no le tiene fe a su desodorante ¡Vamos todos esta noche! ¡Oh la la! ¡Ok! ¡Pum! ¡Susper Hitii! ¡Susper Dengue! ¡Susper Dengue! De una manera estúpida te has burlado de mí De una manera estúpida te has reído de mí En mi propia casa, ante mis propios ojos Eso que me ha dolido en el alma, se ve que no te importo Tendría que llorar por ti y me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una Has tirado nuestro amor por la ventana Me río, me río, me río, me río Lo de hoy es Super Dengue Señoras y señores, llegó la banda La banda, la banda, la banda Gaby, ¿dónde están las niñas, Gaby? Señoras y señores, llegó la banda Super D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D México, México La banda Oh la, la Oh la, la Queremos saludar a los papas de la unidad legaria Quiero saludar a mis aijados, los tres chiflados El Vaquerito Galáctico Queremos saludar al amigo Quijada Queremos saludar al Pitis Queremos saludar A ver se ponen a trabajar cabrones Ok, discos Benji, Colonia, Morelos, Tepito Sonido Caos Toda la gente de la Colonia, Buenos Aires Bienvenidos En la China de Prado, Secatepec Y toda la banda que está con nosotros, bienvenidos Llegó mi compadre David Llegó la linda y hermosa Sandy Atiendan a las niñas, no se hagan petejos Porque lo de hoy es Super Dengue Super D-D-D-D-Dengue México, México Y bueno pues vamos a darle la bienvenida a toda la gente de Valle de Chalco Para Juanito, para Vanessa El amigo Dizel Tureno El Miguel y la banda Sí que está con nosotros Miguel Quijada Y bueno pues esta noche quiero saludar A mi amigo Luis y los Dengue Kids Que están con nosotros en este bonito programa El Dios Fermi César Que va para Yesenia Para Caro Ok Loco Rabeli Sonido Black Allí Ya con nosotros Oh la la Bueno pues vámonos Renzo Queremos enviar un saludo especial a toda la banda que está con nosotros ya Los casi guapos presentes siempre con el mejor Sonido Super Dengue Muchas gracias Bueno pues vamos a bailar Y vamos a iniciar sin más ni más En este bonito programa Donde nos corresponden 30 minutos Ah cabrón Se estaban echando como 40 Bueno pues vamos a tratar de ser En esta gran ocasión Vamos a tratar De que todos ustedes se diviertan en este bonito programa Vamos a bailar uno de los temas con bastante ritmo Y bastante pero bastante sabor Vámonos Vamos a bailar sabroso Ahora Dice Abre a Rikis Abre a Rikis Ándale Charly Lea Lindo de la mar Los Peques de la Rosa Lindo de la mar Ándale pitufo no te descoe Ándale Ahora Pajarolito Suso El pájaro que tú ves volar Pajarolito Suso Consulito va y ven El viernes está Pajarolito A todas alza La guanita que todos quieren Pajarolito Suso Cuando te Laura J.B. Chabelo Chiquis La Calpanciti Y T.S.P. Y Tepito Llegó mi bandita en el segundo Esta noche La señora Mariana Luisa Y los D.S.K. Y la chaparrita Para el Pante de Sanzajulia Y la delincuencia 190 Ahora señores Dice Ándale Manolo Este canto Los quince años De su hermana Pajarolito Con su pajarito lindo Levanta el pulgar Siempre con su perdeque Ándale Manolo Con Chimamita Estamos con Carlita y Manolo Sí señor Chamaxos Pajarolito Juntos Llegaremos Hasta el inferno Lindo Sum De nuevo Tú eres el más bonito Ahora ¡Gracias! 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 ¡Pajarolitos sunsum! ¡Gracias! 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 La sensación, así guapos, perras nuevas, cien por cien de su perrengue, a toda salsa, cuando se oye tu fusurar. Laurita JB, Villeta Blanco, la banda de la Colonia Pensil, esta noche. Zumba, el charni Bocaluz, la bandera, banda Púrpura. Zumba, 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 zumba. ¡Venga el sabor! ¡Para lo lindo del amar! ¡Ahora! ¡Rugá! ¡Oh, la, la! ¡Bienvenidos a esta noche! ¡Super! ¡D-D-D-D-D-D-D! ¡México, México!